¡Muy buenas amigos! Seguimos con The Universe Y vamos a tope con todo Vale, la cosa es la siguiente El tema es que nos estamos quedando sin comida Vale, de repente me he fijado y he dicho ¿Qué ha pasado con la comida? ¡No tenemos comida! Pues hay que reparar eso Y luego los medicamentos siguen fallando, ¿vale? Así que luego me he dado cuenta que la energía Está... Lo que viene es el caput Producimos muy poco y gastamos Muchísimo, ¿vale? Porque como se han liado A construir 20.000 Cosas, ¿vale? Estos nuggets locos Con lo cual nos han arruinado la pequeña Armonía que teníamos, pero Hay que solucionarlo, ¿vale? No nos podemos Parar aquí a quejarnos, mira, mira, mira Problemas de energía, problemas de energía Escasez de energía, escasez de energía Pero si es que se me vuelven locos los nuggets estos Vamos a ver Habéis pasado a producir El triple, si es que os habéis liado a construir Mira, una universidad Mira Otra universidad Pero por favor, tío Me han puesto aquí una planta de gas Venga, ex, tranquilos Eh, a ver, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Sí, y me habían construido más cosas por ahí, ¿sabes? Luego la otra universidad que teníamos Sí, sin más O sea, es que es una exageración Lo que me han hecho en un momento, loco Y luego me han puesto más cosas por dentro, ¿eh? Me han puesto más hospitales Me han puesto más no sé qué Me han puesto más no sé cuánto Y es como, pero venga, en serio ¿Es edición en serio? Y sí, 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 aquí la peña se lo toma muy en serio Y no vea, ¿sabes? Y en la zona residencial me han hecho algo más No, por suerte no Vale, así que lo he dicho Lo primero que vamos a hacer es Porque tenía pensado hacer una cosa muy especial Pero no tenemos maná Hay que generar un poquito más, ¿vale? Así que vamos a centrarnos en lo que es de centrarnos ¿Vale? Estoy investigando, por cierto Que no os lo he dicho Estoy investigando el Ministerio de Ingeniería Para que construyan más cosas Así yo soy de loco Luego el de Sanidad Para que construyan más hospitales Así estoy de loco Luego el de... Bueno, cosas de inífugos Para que mejore la cosa La pólvora para que mejore otra cosa Y yo diría que ya con eso Tengo todo más o menos Gestionado Sí Yo diría que con eso Tengo todo gestionado Para La acústica Sí, ¿no? Sí Yo creo que sí Que con la acústica ya lo tenemos todo Vale, así que de momento Dejamos eso por ahí Que vaya funcionando yo solo Os explico Aquí he puesto mogollón de cosas ¿Vale? Yo de vez en cuando lo que hago es Que se me va el dedo Y ya está Y entonces La gente ahora mismo Tienen que rellenar este ¿Vale? O sea, que se pongan aquí Como Haster He puesto un montón más Vale, ojo, ojito Si ponemos una turbina Y le damos a la tecla De poner un montón de turbinas ¿Vale? Se buguea Sigue bugueando ese tema Que ya tengo que cargar una vez la partida Así que Y luego aquí la gente ¿Sabes? Me sigue enfermando Y es como una de ¿Por qué seguís enfermitos? ¿Me lo contáis? ¿Por qué la gente sigue enfermando? Porque no tienen medicinas Y luego esto me trae plagas ¿Vale? Así que a todo el que voy viendo Lo voy curando de momento ¿Por qué? Porque tampoco tengo mucha medicina Así que vamos a liarnos a ponerle granjas Como cenutrios No, vamos a flipar A la granja A la granja A la granja ¿Eso qué significa? Que vamos a necesitar más Más cosas de... Pero bueno, en fin Vale, aquí tenemos más cosas para construir Pero primero vamos a centrarnos En la granjita ¿Vale? Que en la granjita tiene que estar Cabaña de mensajeros Aquí, la granjita Vale Me interesa que sean en pradera ¿Vale? Ahí está uno donde la rueda A ver Uno en pradera Vamos a poner otro Tal que así En pradera ¿Vale? Y el otro tal que aquí La entrada para allá ¿Vale? Tres granjas aquí En pradera Dos Van a ser para comida Y una Va a ser para medicamentos Eso por ahí Vale Necesitamos hierro Tenemos de hierro Y con esto van a ser Dos, cuatro, seis Vale, podemos ampliar Algunas de las cosillas Que tengo por aquí en mente Como por ejemplo Las granjas ¿Vale? Esta granja Ampliamos todas las granjas Del tirón Me Me, 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 me Amplio todas las granjas Del tirón Así, de una En plan A lo loco Yo Venga Am O sí ¿Sí? Nos venimos arriba Venga Todas las granjas Ampliame todas las granjas Y de momento Lo dejamos con las granjitas ¿Vale? Luego he visto que tengo Para construir otro edificio Que me imagino que será Lo de los bomberos Vamos a ir echando Vistazo efectivamente La estación de bomberos De momento no lo necesitamos Con lo cual vamos bien Caballos de ingenieros Vale Por aquí no tengo Nada más nuevo Por aquí tenemos La torre meteorológica Las atalayas La comisaría La acción de la presentación La escuela La universidad Y las universidades Como les ha dado Las universidades Vale O sea que en un principio Todo está gestionando Estándose bastante bien Salvo que los nages Me sigan construyendo Cosas que yo no les diga Entonces ahí Tendremos un problemilla Técnico Pero por lo demás Va bastante guay ¿Vale? Entonces la comida Ya empieza a subir Poquito a poco Pero claro Cuando llegue un invierno Un poquito largo Aquí vamos a tener uno Un poquito más corto Con un tornado Por cierto ¿Cuánto nos cuesta El escudito? Porque claro Yo tengo que defender A mis nages Para que no se me vayan Un poquito A lo que viene a ser Al galete Vale Un escudo vale 25 Según el tamaño Entiendo con que lo hagas Entonces antes de que llegue El tornado Necesito hacer un par de pruebas Claro Tengo que saber Cómo poder defender A mis nages Estos nages locos No sé si lo merece Pero tengo que probarlo ¿Vale? Es que es que O sea A cuento de que Me haces otra universidad Allí Que se ha vuelto loco El tío de las universidades Bueno A lo que íbamos Necesito encontrar A mi civilización favorita O a lo que va a empezar A ser mi civilización favorita Vale Este edificio le queda mucho Vale A un gestión A un gestión Ah bueno Le puse uno al final O sea que Encima lo reparo Vale A partir de ahora Los delf Van a ser nuestra civilización favorita ¿Por qué? Porque nos van a ayudar A averiguar Cómo proteger Nuestra propia civilización ¿Cómo funciona la cosa? Muy bien La cosa va a funcionar Tal que así Esto Esto no lo haga el look En casa ¿Vale? Le vamos a poner Una cúpula protectora Y vamos a probar Cosas con ellos A ver Como tengo poco maná No me puedo venir Muy arriba ¿Vale? Entonces Por ejemplo 120 ventisca 180 tornado Y la lluvia No Tampoco ¿No? Vale Vamos a lo siguiente Nosotros le ponemos A ver Una cúpula ¿Vale? ¿Tengo que abrirlo más? Ah Vale, vale, vale Vamos a poner la cúpula Justa y necesaria El 27 28 Ahí vamos ¿Vale? Ya rápidamente Vamos a decir Por ejemplo Un vendaval Si yo pongo aquí un vendaval Vale Está Está regiendo el viento Esto aumenta Se pone negro Se pone todo tenso Bueno, pero un vendaval Quizá tampoco sea mucho ¿No? Yo creo que he surgido Algunos de estos Se mueven mucho los arbolillos Hay vientos unacanados Tampoco mucho ¿No? Vale Se va el S Se queda el vendaval Y Tampoco pasa nada ¿No? Que digas tú ¡Eh! No, no Están tranquilos Se vuelven a sus casas Tampoco es que les pase mucho ¿No? O sea que el vendaval en sí Tampoco ¿Eh? Tampoco Me Vale Pero y si aparte de un vendaval No sé Llamémosle tornado Por ejemplo Le metemos aquí Pobrecito Van a ser estos conejillos de ideas Ah, sí, vale Le meto la cúpula Le meto rápidamente Un tornadaco En tormediaco Sobreviven No sobreviven La cúpula les hace algo No les hace nada Ojito Oye, oye El tornado Espero que no se venga para mí Vamos ahí Vamos Está un tornado céntrico Señoras y señores Los nagues Están dentro Estarán aguantando Estarán bien Estarán en su casa Estarán fuera Aguantaremos con todo Menudo terremoto Menudo ventisca Los árboles Bueno Lo mismo La cúpula No ha durado Todo lo que tiene que durar ¿No? Esto O sea Al Y el tornado Sigue su curso Va hacia el norte Avanza a toda velocidad Y menos mal que ir hacia el norte Porque si llega hacia el sur Me encuentro en un problema El tornado dura, eh Ojito Que el tornado dura Lo suyo Ay Y si O sea Así entre Entre tú y yo Si yo hago así Y eso cae en medio No, 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 no Ahora No No, hombre, no No, hombre, no A ver si yo dejo esto En el ojo del huracán Aquí Da vueltas No da vueltas ¿Por qué no da vueltas? Chicos Aquí tenéis comida gratis Pasillo 3 Por favor Marchando Una de comida gratis Bueno Pues nuestros Colegas Que se han quedado Sin No se ha enfadado No No se ha enfadado Eso está bien Eh Bueno Vale Nos protege de un tornado Que es lo que yo Quería saber Básicamente Nos protege de un buen tornado Eso está bien Eso está bien Bueno, vamos a ver Cómo van nuestras construcciones Porque aquí le dejan solo Si se vuelven locos A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, nájel del mundo? ¿Qué me estáis haciendo con la vida? Vale Esto Está en el desierto Con lo cual El desierto Es lo que tiene, ¿no? Estamos en comida Dos de veinte Y poco más, ¿no? Vale Vale Vamos a dejarlo ahí Tú estás en desierto Y sigues haciendo comida Perfecto La comida ya va a dos veinte Con lo cual estamos bastante bien Es que a ver Después del apocalipsis Nao este que sufrimos Con todas las plagas y todo Pues ya me contarás Cómo va la vida Bueno, me han hecho todo esto Rápidamente y prioritariamente Como vimos antes Pero la energía Sigue estando un poco canina Vale Los pozos quizá también Deberíamos de mejorarlos Vamos con seis de hierro ¿Cómo va aquí la cosa? Vale Esto El dibujo ha cambiado Pero sigue siendo piedra refinada Con lo cual esto está guay Habría que hacer también Más mensajeros Pero es que ¿Cómo vamos de gente? ¿Cómo vamos de gente? Ocupación Vale ¿Cuánta lista de trabajos tenemos? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a poner más mensajeros Los mensajeros ya recuerden Bueno, y uno de bomberos también Vale Vamos a poner uno de bomberos Antes de que se nos pongan Tensos ellos Ojo que los bomberos también abarcan zona Perfecto Ojo que los bomberos abarcan zona Bueno, yo creo que la granja No hará falta que Que la pillemos, ¿no? Vale, vamos a hacer Una ahí Pucha, vale Que los bomberos tienen que abarcar bien, ¿eh? Vamos a poner Otra ahí No sea que les dé Por la universidad, ¿sabes? Vale Vamos a poner ¿Aquí me cabe? ¿Así en un huequillo Maldado? No No Pero Está Uf Tengo que meter aquí uno como sea Y dejamos ¿Qué edificio dejaríamos sin cubrir? Una casita No creo que pase nada por una casita, ¿no? ¿Y aquí me cabe? Aquí sí, ¿no? Vale Pues aquí pongo otro Vale Hay gente de sobra O sea, que no preocuparse por el número de edificios Sí por la energía Pero no por el número de edificios, ¿vale? A ver Eso ahí Vale, vamos a hacer una cosilla Vamos a quitar esto Porque no tenemos nada sin investigar Este le vamos a poner aquí A lo mejor estoy poniendo demasiados Y me va a gastar muchísima electricidad Pero tener en cuenta Que esto ya es también cara al futuro, ¿vale? Porque no No es lo mismo Cuando ya llevemos Con más gente en la ampliación Ahí no me deja Sí Vale Y yo creo que con eso Me acepto Ando un par de cachitos Que no creo que pase nada, ¿no? Verás cómo me van a liar en esos cachos Vale, todo bien Todo bien en esos cachos Ahora, vámonos Por aquí Porque estamos sin nada que investigar No me lo puedo creer La acústica Me da cosas de próximamente Muy bien Pues próximamente A ver Efectos Cine Quiero un cine Dame un cine Échate un cine A ver Bueno, el caso es Desbloquea el ministerio De entretenimiento Uf, miedo me da ¿Ya podemos poner cine? Quiero ver un cine Vale Arquitectura Que me imagino Que dentro de un futuro Podremos poner Cosas de arquitecto O sea Arquitectura No, me imagino Museos y cosas así Cosas de arquitecto Anda, que yo también ¡Madre mía! Industrialización ¿Vamos a la industrialización? Necesitamos acústica Para esto ¿Me hacemos acústica? ¿No podemos ir a la industrialización? Sí, sí Nos industrializamos O hacemos primero el ministerio Sí, vamos a hacer primero El ministerio de Vale Vamos a darle aquí a tope ahora Y ahora ya Una vez que tengamos esto Necesitamos comercialización No sé qué, no sé cuánto Y esto desbloquea Vale Administración Vale Y nos vamos a esto Perfecto ¿Y esto no me lo desbloqueas? Porque necesito la comercialización Esto Necesito esto Vale Pues entonces Le vamos a poner Desbloquea el globo aeroestático Perfecto Y un lock Semen factory Perfecto Una factoría de cementerio Cuando tengamos huecos Vale Bueno, bueno, bueno Ya nos vamos acercando a tope A lo gordo, eh A lo gordo, gordo Vale Ahora producimos 325 de energía Gastamos 176 La cuestión es ¿Cuánto llegamos a almacenar? Buscando energía En el mundo mundial Ya no sé ni por qué Eso no está Madre mía Menudo campo de energía Si no sé Pongo los bolinos estos eólicos Para el caso No necesito nages Me influye el viento ¿Vale? Pero no necesitaría nages Ah, bueno Y estas, claro Estas también tienen su propia batería Que no me había coscado yo de eso Claro Tienen su propia batería Junto con todas Estas baterías Auxiliares Y estas son Y estas son Las que Su Claro Yo estoy pensando una cosa Esto que energía da ¿No? O sea Es decir A ver si están mal colocadas ¿Sabes cómo te digo? Si esto A ver si las he colocado yo mal Ahora que estoy yo pensando A ver si yo cojo Una turbina Sería así enganchada No, porque lo suyo sería así enganchada Junta Uh, claro Imagino que sí Que Que ¿Ves? Ya no me la puedo quitar Ya se me ha bugueado ¡Ya se me ha bugueado! Ahora tengo que ir con esto a todos los lados Ya está ¿Ves? No hagáis eso No hagáis eso ¿Para qué hacéis eso? Se buguea Vamos aquí A ver si se quita Y ahora vuelvo Y no No se quita Me cago A ver Turbina Ahora tengo dos turbinas Eh Batería Ahora tengo dos turbinas Y una batería Pero Por Dios Universal Arreglar esto Vale Vamos a hacer una cosa Voy a Voy a grabar Voy a grabar Voy a grabar ¿Dónde? Quiero grabar Una noche más Dale Que dale Dale A grabar Pero voy a grabar Un autosave De estos Esto es cargar Esto es cargar No puedo grabar Un autosave Vamos a poner aquí El por si ¿Sabes? El por si ¿Vale? Ok Por si Por si Nos quedan cuatro minutillos ¿Puedo aguantar con esto? Vamos a intentar Vamos a intentar aguantar Con esto el capitulillo Y ya Para no tener que hacer Un corte aquí Y cargar Y demás Pero bueno No pasa nada Hay que tocar la cosa Tranquilamente Porque como toque Un sitio así en blanco Que se pueda construir Ahí está construido Y no me lo quito Así que esto que es La casa tudora No, no, no ¿Ves? Es que en cuanto toco En cuanto toco Se cambia todo Vale ¿Qué me estáis haciendo aquí ya? Estación de bomba Ah, vale Esto lo he puesto yo Vale, vale Mira culpa Esa la he puesto yo Bueno Vamos a seguir jugando Con nuestros Vecinitos nugget Vamos a ir con los Con los vecina Que están por algún lugar Del planeta También te lo digo El día que me aprenda Aquí está Aquí está Aquí está Vale, ya ¿Ves? Ya les hemos dado tiempo A que vuelvan a reconstruir Lo que viene a ser lo suyo Vale, la pregunta del millón es Si yo pongo varias cúpulas Porque con uno ya hemos visto Que no nos da ¿Vale? Yo le pongo aquí Un poquito más Por el... ¿Qué dirá? Una cúpula ¿Vale? Y rápidamente te mando Vamos a poner un poquito para acá Que no me pido ¿Cuánto aguanta la cúpula? De hecho vamos a ponerle Otra cúpula De aquí a nada Porque veo que esto Vale, cae, cae, cae Aguanta la cúpula Sí, sí Vale, esta aguanta Esta aguanta Vale, pues ha aguantado Bastante bien, ¿eh? Sí, señor La cuestión es Que al no caer El meteorito del centro No me ha dejado Ningún Ningún orbe de estos La madre que me Que no construyas eso Cancela Sí Vale Madre mía Vale, y esto desaparece Y sin más, ¿no? Y nos hemos quedado Sin un meteorito Vale, pues nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada La vida es reforestación Mira, voy a plantar Un arbolito, ¿eh? En mitad del desierto Para que luego digáis Ah, mira, un cactus Le he plantado un cactus Toma, hay otro aquí ¿Eh? Para que luego digáis Que no soy bueno con vosotros Un par de cactus Ahí lo tenéis Sí, señor ¿Reforestamos un desierto A base de cactus? Qué locura Bueno, vámonos a casa Porque se acerca el tornadito Dos minutos cuarenta y cinco Hay que echar un vistacito rápido Ya tenemos ahí nuevas cosas Para poner Vale, tengo ciento cincuenta y tres No me dará para Para todo Pero intentaremos ir cubriendo Las zonas En caso de que se forme aquí Es que, claro Mirad todo lo que abarcamos ya Nos puede tocar un tornado Fácilmente Dos minutos dieciséis Ojito ¿Qué pasa con la vida? Vale Un lagacillo ahí De carga Ok, ok ¿Qué estoy haciendo? La estación de bomberos Vale, vale Oye, ¿hay alguna estación de bomberos Ya terminada? No, no De hierro al final Voy bastante bien Lo que no Lo que estoy cariño Son de las plantas Pero bueno La universidad, claro Si es que Si es que Aquí se le ocurre Tantas universidades Ahí van vinos Vale, por aquí parece ser Que ya tengo cuna Está en pradera Ya me han puesto comida Pero me ha puesto la comida buena ¿O no? A ver, estamos en comida Pradera Dos de veintiocho Vale, vale Me ha puesto la buena Aquí estamos terminando esta Y aquí estamos A punto de terminar esta Vale, esta me la van a terminar ya Les voy a poner medicamentos Antes de que se me aceleren Porque la comida Bueno Si el invierno no dura mucho Está bastante bien Así que vamos a aguantar Cincuenta segunditos Mientras que ponemos esto de la granja Porque esta también Tiene todo Está construyendo Sella, perfecto Y al final Hemos puesto los mensajeros Pero los pondremos No os preocupéis 86% Dale tope Dale duro A ver que es Sin energía, ¿no? Sin energía, sin energía Sin energía ¿Es eso lo que me estás poniendo? Ah, no Se ha lesionado No sé qué Casa tu dos Se ha quedado sin agua ¿Por qué? No funcionará sin ella Agua tenemos bastante, ¿no? Pero cuánto Pero ¿Qué gasta esta gente? Pues vamos a tener que poner A tope con todo, tío A ver, esto Déjame darle a esto No, no Hierbas Dale Dale a esta Sí Venga Tú dale a hierbas Y aquí me pones ese Perfecto Vale Eso está hecho Vale No tenemos Agua Que hacemos con la vida Nos hemos quedado sin agua, tío Vale Producimos mucha agua Pero Gastamos también mucha A lo cual Seguimos construyendo cosas Con lo cual necesitamos Llenarla más Así que Nos vamos a poner Eh, todos locos Vale Nos vamos a poner Todos locos A poner Para que la llenen Sí, sí Es así Depósitos Nos vamos a volver locos Con los depósitos Vale Espera Vamos a poner Vale Si yo pongo aquí Me pone un depósito ¿Por qué me pone? Porque estoy viendo Depósito Vale Voy a coger otra vez El depósito Que no me fío de esto Ni un pelo Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Los depósitos Tranquilos, tranquilos Voy a poner mogollón De depósito Vale A ver Las bombas de agua Estaban aquí Un momento, un momento Que exige Exige recursos Te voy a decir yo Lo que voy a exigir ahora Ahora te digo yo Lo que voy a exigir Vale Eh A ver Estoy de poner en blanco Eh No No quiero destrozar nada Gracias A ver Me gustaría que estén Al lado de las bombas Pero si no pueden estar Al lado de las bombas Tampoco pasa nada Vale Ahí Ahí Ahí, perfecto Van tres por ahí Me está poniendo Nerviosito ya El tití este Otra por ahí Otro por ahí A saco Como si poniendo a saco Y ahora Vamos a Ampliar también Las bombas Vale Que tengo para ampliar Las bombas Ahí Ahí No sé muy bien En qué posición La estoy poniendo Porque esto es una locura A ver Está exigiendo recursos ¿Qué tipo de recursos? O sea Los altos ¿Estos exigen recursos? A ver Son mi conejillo de India Les dejo vivir Y me exigen recursos A ver Por un lado Es cierto que Nos hemos cargado Un par de cosillas Suyas Pero me estás diciendo Que me exige recursos ¿Por qué no me dejas? Ahora sí ¿No? Estos son los delf A ver Es que los otros Crecieron mucho Esto es nuestro A ver Vamos a buscar A vosotros A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Estos serán? Estos son los Los alas hostas Estos Los alas hostas Y los otros Es que Me exigen recursos ¿Pero dónde están? Tira Tira para la izquierda Toma Dale aquí 27 puntatos A que no Tú dala que no Que como le localice Le voy a enseñar yo Lo que es pedir recursos Pero si es que No sé dónde está esa gente Bueno, pues lo dicho Vamos a dejar por aquí Posesión de armas Lo que sea Vale, han elegido Posesión de armas Nugget con armas Madre mía Nugget con armas Ya está O sea, yo ya No tengo más que decir Me voy a venir aquí Vamos a añadir El ministerio De cultura Un tío aquí Por lo que pueda pasar Vale, por ejemplo Tú que tienes estudios Había ya universidad A ver Ah, pero están ocupados Es que la ocupación Profesor Lógicamente Están enseñando al resto Vale, pues nos ponemos aquí Para esta gente La gente inteligente Está a la universidad Ahí a sus cosas Vamos a poner A este Que va a durar Un poquito más de vida Y vamos a poner A este Que es jovencito Pero sabe lo que se hace Sí, ¿no? Uh, me han dado un logro Pero bueno Ahí vamos Los logros no los veis vosotros ¿Vale? Cuando yo digo Me salta Pero los emergentes No lo veis Bueno, pues Oye, ha cambiado De mando, ¿no? No está haciendo nada Pero no tiene estudios Esto tampoco, ¿eh? La nanoval ¿O era? Ministerio de defensa El ministerio de defensa Se ha quedado vacante Así de pronto, ¿sabes? Ahora, ministerio de defensa Tú, fuera ¿Por qué? Porque no tienes estudios Y vamos a ponerte A ti Te ha tocado Bajar Vanho Te ha tocado Eres ermitaño y demás Pues aquí todo el día recluido Asignando a esta gente Y sus cosas ¿Tenemos todos los ministerios desbloqueados? ¿Tenemos todos los ministerios desbloqueados? Bueno, pues Pues nada Ala, ya están Todos los ministerios antiguos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Ya tendré mucha más energía Tiraremos meteoritos A ver si conseguimos edificios Buenos De esos De esos tochos Me quitaré esto de aquí Madre Estoy en mitad del agua Y veremos a ver Qué nos dicen los tropecinos Si se enfadan Si nos atacan Qué represalias tendrán Y por Dios Qué suena ahora Qué pasa Qué pasa El agua Nos ha suministrado agua Vale, y arreglaremos el tema del agua ¿Vale? Espero que os haya gustado Y me quitaré esto Porque si no me van a poner loco Ojo Ojo Ha sonado por aquí Ojo Bueno, ha sonado por ahí Pero voy a Voy a gestionar mi Mi defensa aérea No está, ¿no? ¿No vienen a atacarme? ¿No? ¿No? Que me pongo muy denso, eh Vale, vamos a dar una Vuelta Rápida Vale, no parece Que se ha quedado En el mundo de los De universe Se ha ido corriendo, ¿no? Sí Pues acaso Bueno, pues lo he dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao